¡Suscríbete al canal! Por eso la Policía Nacional a través de su grupo de protección al medio ambiente ha buscado de alguna u otra manera recaudar fondos para brindarles comida a los perros más necesitados en situación de calle en nuestro departamento. Aquí les contamos la historia. Con el propósito de proteger y garantizar un mejor bienestar para los caninos en condición de calle, la Policía Nacional del Departamento Archipiélago y su grupo de protección ambiental y ecológico, en compañía de la Fundación Animal Heart Islands, han venido liderando la campaña Alimentando a los que no tienen hogar, iniciativa que busca llevar agua y comida a diferentes puntos de la isla a estos animalitos. Esta iniciativa realmente surge de la necesidad de los animalitos de la calle para alimentarse, teniendo en cuenta este periodo de cuarentena, tiempo de pandemia por el cual estamos atravesando, no solamente en la isla sino a nivel mundial. Entonces, producto de los patrullajes constantes que realizamos en la calle, pudimos identificar la cantidad de animales abandonados que se encuentran en toda la jurisdicción de la isla y a partir de esto nace esta bonita labor de la cual nos sentimos muy orgullosos el día de hoy. Para la alimentación de estos animales callejeros, miembros de la policía fabricaron comederos de tubos PVC y los ubicaron en los lugares estratégicos de la isla para que puedan ser utilizados por los caninos. Inicialmente, ubicamos algunos tazas, algunos baldes para alimentar los animalitos sin hogar. Después nos asesoramos bien bajo el acompañamiento y bajo el liderazgo de los dos oficiales que nos encontramos aquí. Logramos vincular a algunas personas en algunas ferreterías, algunas ONG de algunos hogares y particulares de la isla quienes nos han ayudado no solamente con los comeros sino con la alimentación y el agua potable para los animalitos. La Policía Nacional seguirá buscando personas solidarias que se quieran vincular con esta actividad a través de las donaciones de alimento. Para eso, solo deben contactarse con el Grupo de Protección Ambiental y Ecológico del Departamento de Policía de San Andrés. Esta es toda la información que reportamos hasta esta hora en nuestro departamento, informó Alice Medina Bush para la Alianza Regional Informativa. A raíz de las amenazas a los profesionales de la salud en la ciudad de Barranquilla, el sector público y privado se unieron en una jornada de reconocimiento. La iniciativa Big Gracias, que consistió en entregar 6 mil menús totalmente gratis conformados por nuggets con papitas. Estos menús fueron entregados a médicos, enfermeras y auxiliares. El 8 de junio, en la Puerta de Oro de Colombia, un médico recibió dos coronas fúnebres luego del fallecimiento de un paciente con COVID-19. En el día de hoy recibí dos sufragios, uno en mi lugar de trabajo y este, llegando actualmente a mi lugar de residencia, me acusan de haber dejado morir una señora en pandemia en la medida de guerra. Sigo. Una semana después, dos médicos de urgencia, un camillero y auxiliares de enfermería resultaron afectados por dos personas en el centro asistencial Camino Bosques de María. A raíz de esta situación en Barranquilla, se realiza jornada de agradecimiento con la entrega de 6 mil menús gratis a médicos, enfermeras y auxiliares. Estamos con ustedes, apoyándolos y valorando su trabajo porque ustedes están salvando vidas. En medio del aislamiento preventivo, la entrega se realiza a través de servicios sin bajarse del vehículo, implementando medidas de seguridad que garanticen el distanciamiento social y permiten entregas sin contacto. 6 mil menús. ¿A quiénes? A aquellas personas que han sido incondicionadas con nosotros, los profesionales de la salud. Sin duda, el personal médico pide comprensión a los ciudadanos hacia su labor. Gracias por este detalle, también invitar a tener solidaridad con todo el servicio de la salud, pues estamos brindando toda nuestra mejor ayuda. Informa Zahira Iglesias desde la región Caribe para la Alianza Regional Informativa. La pandemia trajo consigo una nueva normalidad que incluye protocolos de bioseguridad, incluso para deleitarse con una buena taza de café. Un expreso, un capuchino, un latte o un campesino. En cualquiera de sus presentaciones, Circasia se había ido posicionando como un municipio donde degustar una buena taza de café. Y con los años fueron aumentando el número de establecimientos dedicados a servir el grano. Hoy, luego del aislamiento preventivo, la localidad busca reactivar los negocios con un plan piloto denominado Circasia al aire libre. Todos necesitamos de ese esparcimiento después de este largo proceso de encierro, de este largo proceso de cuarentena. Y venir a disfrutar en familia es algo que nos va tanto a llenar el alma como a llenar el corazón. Los cafés de mayor tradición fueron los primeros en abrir nuevamente las puertas al público bajo todas las normas de bioseguridad. Unidos y aplicándolas el protocolo podemos salir adelante. Se hace con el acompañamiento, con el trabajo en conjunto con la comunidad, porque el protocolo no es solamente de la persona que lo realiza, sino de quien lo ejecuta. El objetivo de esta reactivación gradual es seguir disfrutando de un buen café y la generación de ingresos para los establecimientos. Este es el trabajo conjunto para poder ofrecer el café que están acostumbrados, con el sabor que están acostumbrados, con la atención y sobre todo que esto es un hogar para todo el municipio. Este es un hogar representativo que nos enseña mucho de la cultura cafetera. En la tierra del paisaje cultural cafetero, sentarse en torno a un café de calidad, con buena compañía y un buen paisaje ya es posible nuevamente gracias a esta iniciativa. Desde Circasia, en el departamento del Quindío, informó Diana Gudelo para la Alianza Regional Informativa.